En 1507 tras la conquista de Nápoles, el rey Fernando mandó una nueva expedición para buscar el paso hacia la India y disputarle a Portugal su dominio sobre el comercio de especias. Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solis recorrieron con dos carabelas las costas del Golfo de México, pero esta expedición del 1508, que en un principio parece irrelevante, va a ser bastante importante, cuando en 1514 Portugal mandó a Brasil una expedición buscando este paso hacia el oeste encontrando el Río de la Plata. Aquí lo interesante es que el rey Fernando se apresuró pensando que este río sería un paso al Océano Pacífico y mandó falsificar la anterior expedición al Golfo de México y según esta nueva versión fraudulenta, recorrieron toda la costa de Brasil en adelante. Ante la urgencia del descubrimiento portugués, Fernando mandó a Juan Díaz de Solis con tres carabelas para hacer una expedición secreta a las costas de Brasil. Les ordenó no tocar las tierras y en ningún caso decir que actuaban por mandato real. Por si tenían algún desencuentro con los vecinos ibéricos, les adjudicó cuatro bombardas y 60 coseletes. Partió la falsa expedición el 8 de octubre del 1515 desde Sanlúcar de Barrameda. Los 70 hombres rodearon las tierras de Brasil desde Canánea hasta el Cabo Santa Catalina. Solis desembarcó brevemente para marcar el territorio. Cortaron dos árboles armando una gran cruz en la actual Maldonado y continuaron al sur pasando la isla de San Gabriel. Cuando se internaron en el estrecho, Solis continuó con la carabela más pequeña, llegando a la isla de Martín García, llamada así en honor a un despensero muerto que enterraron en la isla. Poco después comprobaron que el agua era dulce y Solis nombró aquellas aguas del río Uruguay el Mar Dulce. Divisaron en la costa un grupo de indios y Solis se acercó con un bote junto a otros siete hombres, pero cuando llegaron a tierra, los indios no vacilaron en asesinarlos, trocearlos y asarlos frente a la carabela española, que viendo lo que habían hecho con el capitán y sus compañeros, prefirieron regresar a España, no sin antes dejar una carabela naufragada en la costa brasileña. En esta pequeña historia de los indios caníbales, algunos autores anotan una contradicción, ya que al parecer en esta zona se encontraba el pueblo charrúa, que no tendría este tipo de prácticas, pero algunos un poco conspiranoicos no creen que los españoles se hubieran podido cruzar con unos guaraníes despistados, que estos sí practicaban el canibalismo, y predicen que los españoles se rebelaron contra el capitán y sus afines matándolos e inventando esta historia de indios caníbales. Lo cierto es que esta rocambolesca teoría se contradice con el hecho de que en el bote desembarcó junto al capitán un niño español llamado Francisco del Puerto, al que los indios adoptaron y 12 años más tarde se reencontró con una expedición española. La carabela que naufragó frente a la isla Santa Catalina dejando a 18 marineros en tierra creó un dilema entre los españoles extraviados. Algunos acordaron tratar de regresar al norte teniendo la suerte de que a finales de 1516 una carabela portuguesa los encontró. El otro grupo se asentó en la isla y se amistaron con los locales que hablaban de una montaña de plata que era controlada por un tal rey blanco. Consiguieron que el cacique les cediera algunos indios para dirigirse hacia la Sierra de la Plata y capitaneados por Alejo García se adentraron al oeste. Durante su camino las distintas tribus aportaron hombres a la valiente expedición y acabaron formando un ejército con el que atravesaron la selva del Chaco llegando a los grandes en el 1525. Cuando la expedición se dirigía a la costa los indios asesinaron a Alejo quedándose con todo su botín. Pero la historia de esta expedición se divulgó rápidamente entre los exploradores que examinaban las costas y en el 1530 llegó a oídos del emperador Carlos que mandó a Pedro de Mendoza con 11 barcos y 3.000 personas a poblar la zona del río de la Plata. No solo por las riquezas del rey blanco, también por la posibilidad de que los portugueses se establecieran en este río que tenía el potencial de ser un paso hacia la India. Cuando llegaron a la isla Santa Catalina se encontraron algunos náufragos de la anterior expedición a los que usaron como traductores. Fundaron Santa María del Buen Aire en la desembocadura del río pero la malaria y la agresividad de los locales forzaron a los colonos a volverse por donde habían venido. Muriendo Pedro de Mendoza durante su vuelta a la península posiblemente de sífilis. Juan de Salazar que había construido su propia casa de madera tuvo más suerte siendo este el asentamiento que dio lugar a la actual Asunción. Entre el 1539 y el 1556 el gobernador del río de la Plata y del Paraguay, Domingo Martínez de Irala, fomentó el mestizaje entre indios y españoles y actuó de forma generosa consiguiendo el favor de los indios. El siguiente gobernador, Hernando Arias de Saavedra, tomó el mando de las tierras pacificadas por su predecesor e hizo prosperar Asunción. Durante sus 22 años de gobierno realizó 32 misiones para civilizar y evangelizar a los nativos, más conocidas como reducciones jesuíticas en el Paraguay, con las que se evangelizó a unos 250.000 guaraníes.